Música Bueno, acá estamos en JJ Valle a la altura de Entre Ríos y Odear así más o menos se encuentra la basura hace un par de días hice reclamo correspondiente a la línea 105 como dice en las publicidades traté de bajarme la aplicación también de Concordia de la que la publicidad de Concordia ahí estamos al contenedor lo tuvimos que dar vuelta a nosotros porque los chicos de la basura no lo pudieron mover del lugar donde estaba y lo dejaron dado vuelta y así se fue acumulando toda esta basura porque el recolector pasaba de largo a no poder engancharlo así que así estamos y hace días hice el reclamo al 105 como se debe pero parece que acá haciendo las cosas como se debe no te dan pelota tenés que quemarlo como recién me acabo de ver Canal 2 y y como es en el centro en menos de 6 horas lo cambiaron al contenedor y acá tenemos este problema hace varios días y así aparte hay animales sueltos y y comen la basura y desparraman por todos lados ahora está está todo mucho más que limpio porque lo lo juntamos y lo quemamos un poco con los vecinos pero la verdad que estamos ya cansados de de hacer los reclamos y siempre lo mismo siempre lo mismo gracias